Los amigos, las personas y lo que hoy se ve del departamento del Cauca. Ex candidato presidencial Sergio Fajardo, durante su visita hoy a Popayán, se despachó contra el gobierno nacional. Una de las cosas que ha hecho este gobierno es crear cortinas de humo para extraer la atención sobre los problemas. La vía de Rosas eran 15 días, va un año y medio y pregunten al Cauca qué está pasando. Entonces, en lugar de hablar de esas cosas, se empieza a discutir candidatos presidenciales. El mismo presidente empezó a hablar de campaña presidencial desde el año pasado. Pero cuando es el ministro de Educación, eso sí hace otra cosa. Es una tarbán. ¿Y qué significa tarbán? Una persona que es grosera, maltrata, empuja, todas esas personas. Una persona como esa es conduciendo la educación, que tiene que ser un maestro o una maestra, sacar lo mejor de la gente, dar ejemplo. No conoce el sistema educativo y es un fanático de la política. En el Hospital Universitario San José no queríamos hacer masacre laboral. La idea era garantizar unos mejores beneficios a los afiliados partícipes de sindicatos, dijo gerente del Hospital Universitario Juan Carlos Arteaga durante la sesión de control político en el Consejo Municipal de esta capital. En Santander de Quilichao, alcalde anuncia finalización de obras de la nueva sede de la Biblioteca Municipal. Capturado en Popayán, sujeto requerido para cumplir condena. Municipios de la Sierra y la Vega se unen para proyecto ecoturístico articulado con la gobernación del Cauca. En Cajibío, la apicultura, más que una tradición, es una pasión que endulza vidas. Ambulancia TAT y ambulancia medicalizada fueron entregadas al servicio en el Hospital Susana López de Valencia, en Popayán, MinSalud y con recursos propios del Centro Asistencial, se pudo lograr esta adquisición. Nos unimos para contarle a Colombia y al mundo por qué en el Cauca nos apasionamos por el café de calidad. Este año, Popayán recibe a todos los actores de la cadena de valor del café en un evento único. Cauca Sabe a Café Del 15 al 18 de agosto 95 expositores promocionarán café de calidad, productos y servicios innovadores. Llega a la decimotercera edición de la feria y concurso de cafés especiales El Mejor Café del Cauca y su subasta en vivo. Ponentes nacionales e internacionales participarán de una excepcional agenda académica. Cuatro competencias en un mismo lugar. Por primera vez llega a Colombia The April Pro Scab. Y en el Cauca se realizará el Campeonato Nacional de Aeropress. Disfruta de estos y muchos más espacios pensados para ti. Regístrate en www.caucasabeacafé.com Síguenos en redes sociales para más información.